Arrancó el clausura 2021, se enfrentaban en Platense, Centro Suramericano y Nativos FC, el tercer partido de la jornada, en una mañana muy agradable en el predio, Iván el árbitro del encuentro, Nativos en esta oportunidad si vestía con su camiseta tradicional, La Blanca, y Centro Suramericano salía con Yepes en el arco, Borrero, Lotito, Pérez, Montilla, Boyer, Balsa, Soto, Mercier, Morles, Pacheco y Méndez, que mercado de fichajes metió el conjunto azul, porque sin duda alguna traer a Yepes, Albarba y a Morles son refuerzos de jerarquía, que van a ser un gran aporte en esta campaña para Centro Suramericano, acá tenemos el 3-3-1, con Soto bien de punta, fue un partido intenso de principio a fin, Nativos FC respondía con corredor en el arco, Nova, De Sousa, Cristen, Salazar, Macareño, Berenzuel, Esqueda, Peñalber, Álvarez y Pacheco, lamentamos informar que hay sanción de oficio para Ricardo Pacheco y para Gabriel Mercier, el jugador de Nativos y el de Centro Suramericano deberán cumplir con una fecha de suspensión, así lo resolvió el tribunal, la jugada está en cámara, acá tenemos el 2-4-1, con Macareño otro gran refuerzo, jugador que conoce el torneo, el ex hombre de solo fútbol y que de hecho se puso la camiseta de Nativos y ya le dio alegrías al conjunto blanco, nos vamos al minuto 5, el tiro libre es de Kenny, tremenda bomba que se desviaba en Montilla, la pelota se iba al tiro de esquina, se ha adaptado muy bien Álvarez, Pacheco también, son jugadores interesantes que le han dado una buena dinámica, que acompañan bien al Samurai Nova y acá hay una falta sobre Soto, el juez la cobra, la duda es si es adentro o afuera, el que comete la infracción es Peñalber, para mí acierto del árbitro, es afuera el tiro libre y la manda a guardar, en realidad es gol en contra, así lo anotó Iván el juez del partido, de Peñalber le pega el capitán Montilla, que algo le reclamaba alguno de sus compañeros y Peñalber que no pudo sacar esa pelota, le decía corredor igual entraba. Activa tu modo deporte con MD Camisetas, casacas espectaculares, seguirlos en Instagram en arroba MD Camisetas y mira lo bien que trabajan y acá bueno, tenía algunos problemas Yepes para salir jugando y esta es la jugada que revisó el tribunal de disciplina, se le movía la cámara para todo lado al carajito Cano porque lo vamos a ver mejor en la GoPro Sur, en realidad hay un codazo primero de Pacheco y después reacciona Mercier, vamos a verlo acá mucho más nítido en lo que respecta al juego, Lotito juega para atrás, no jugó ahí bien con los pies, el arquero Yepes, después salva bien el defensor, acá tira un codazo sobre el brazo de Borrero, se enoja el 8, que claramente no le gustó nada lo que hizo Pacheco y después Mercier le da una especie de cachetazo y por eso el tribunal decidió resolverlo de esa forma. Tengan cuidado muchachos, es la primera fecha, no es agradable para nadie que hayan jugadores suspendidos porque claramente merma el rendimiento de los equipos y no es lo que se busca. Acá la perdió el arquero Yepes y después se redime el 1 para sacar esa pelota, bueno tenía algunos inconvenientes centro-suramericano para salir jugando, jugaron rápido el tiro de esquina y hasta de final, Álvarez se pone el 1 a 1, lo hizo Kenny, lo hizo el 6, jugaron rapidísimo desde el tiro de esquina, y resuelve muy bien el jugador, el volante de Nativos FC, no lo vimos seguro a Yepes jugando con los pies, después como siempre el arquero responde, tiene muy buenos reflejos, acá le queda la pelota, justo engancha ahí con la zurda, se perfila para rematar de derecha y así ponía el empate, Nativos va corredor, se equivocó acá en la salida, ya estaba el Barba en cancha y va Pacheco con esta bomba de derecha que pega en el palo, tremendo remate del 16, hay que darles tiempo también a los refuerzos porque son muy buenos jugadores que van a marcar diferencia, pero claro se tienen que adaptar a la estructura del equipo, conocer a sus compañeros y eso va a tomar un par de partidos. Nos vamos al minuto 18, el saque de banda de Boyer, la jugada, el ADN de Centro Suramericano, y el Barba también en su primer partido convierte el ex hombre de 8 hermanos FC, el corazoncito de Oscar, gritaba Barba Boyer para sacar el saque de banda, que es una de sus virtudes, justamente pues una asistencia perfecta para que Pacheco de cabeza ponga un nuevo tanto para Centro Suramericano, y ya también había ingresado Méndez, que acá tiró una tijera espectacular, cerquita, cerquita, contra el piso, cuando vemos ahí el rostro de pánico de corredor diciendo que no se vaya a meter esa pelota, se fue arriba, muy bueno el gesto técnico de Méndez, sale de abajo nativos, con Novoa no salió esa pelota, siga, siga dice el juez, perfecto el toque de primera, la pelota pega en el palo y no ingresó, la salvó Peñalve, pero como resuelve también Méndez, ese toque justo de primera facilita todo, después una muy buena tajada de corredor, y acá toda la fortuna para nativos, porque la pelota pega en el palo y no ingresa, otro saque de banda largo y la manda a guardar Borrero, salida en falso de corredor, lo sobró la pelota, y después bien el defensor que se había mandado para buscar el gol, vamos a ver la repe acá, en esta cámara, que del rebote intentan despejar el Samurai Novoa, palo y adentro, y Borrero ponía el 3 a 1, lo que parecía una victoria, ay 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 como se movió acá la cámara, tremendo, y después la pelota se iba al tiro de esquina, justo habían en la cancha de atrás, habían pegado un pelotazo que nos movieron para todo lado, un choque en realidad con pelotazo incluido, por eso se movía como si estuviera en un barco la cámara, y por poco Novoa desviando esa pelota, descontaba, en el segundo tiempo va a reaccionar nativos FC, un equipo que jamás entregó, y que tenía el partido cuesta arriba, sin embargo, termina rescatando un empate muy valioso en este grupo donde solo pasan dos, y aquel zurdazo de Novoa, que maneja ambos perfiles, es diestro, sin embargo se paró, estudió cómo rematar, y la pelota pega en el techito del arco, muy cerquita, el remate de Novoa, minuto 10, ahora es el turno de Mendes, salva Novoa sobre la línea y después corredor, embolsando la golsoni, estaba atajando con un gorrito negro, pero me parece que le debió dar calor, porque no hizo tanto frío, al contrario, fue muy agradable la temperatura en platense, el saque de bandas es larguísimo, recuperan acá Novoa, y ya estaba Salazar en cancha, de Sousa, perdón, es Álvarez, qué buen pase que metió para Pacheco, y muy bien acá Yepes, el ex arquero de ocho hermanos FC, nos tiene acostumbrados a estas buenas intervenciones, de hecho fue elegido por la comunidad goli como el mejor arquero del torneo pasado, y le va a dar grandes alegrías al centro suramericano, juega acá de abajo, se equivocó de Sousa, hermoso caño que metió Montilla, después no terminó bien la jugada, pero un lírico maravilloso, más allá de este error de de Sousa, está jugando bien en la mitad, Luis, que normalmente lo hacía como defensor, pero ha estado a la altura, en la mitad de la cancha cortando, y cuando tiene que pasarla y jugar, también lo hace de muy buena forma, se equivocan en el fondo, Mercier, Macareño que mete el cuerpo, excelente el pase, Salazar, y acá la polémica, el árbitro dijo que ingresó la pelota, se ponía el 3 a 2 para nativos FC, a mí me había dado la sensación de que no ingresó completamente, lo vamos a revisar en cámara, en esta toma no es del todo clara, esta es la cámara que nos va a sacar todas las dudas, vamos a ver, primero la tajada de Yepes, y no, 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 no te puedo creer, Iván nunca ingresó la pelota completamente, la producción que congela la imagen en el momento justo donde Boyer la saca, no estuvo ni cerca, error del juez, que convalidó un gol, que no fue, y acá Borrero, el 8, no hay falta, dice el juez de Novoa, siga, siga, Lotito que revienta la pelota, mete muy bien el cuerpo, Macareño, que bien que resolvió, sobre el derechazo cruzado, y el 3 a 3 se gritó con todo, lo hizo todo Macareño, que metió el cuerpo, aguantó, aguantó, giró, y después, con un derechazo cruzado, nada que hacer para Yepes, acá no me pareció infracción, ni esta primera, la de Borrero, ni la segunda, de Novoa, para mí es un contacto lícito, y después sí, toda la picardía del 9, que delantero difícil de marcar, que es Macareño, se terminaba el partido, va Salazar, a ver Néstor, el 7, que bien que le hicieron con Gen, y ya está Macareño, salva, el pie salvador de Boyer, con la zurda, por poco lo gana, Nativos en el epílogo del partido, se estiraba por las dudas, el arquero Yepes, no había tiempo para más, en un partidazo, empataron 3 a 3, Centro Suramericano, y Nativos FC.